En la San Antonio ha habido reuniones con dueños o representantes de los terrenos para tratar de componer esa situación. En la Canaco también están trabajando los dueños y los posicionarios. Y en diferentes colonias se da ese trabajo, pero ese trabajo es entre los particulares. El municipio nomás coadyuva de manera externa en el otorgamiento de los servicios básicos para que ellos puedan seguir viviendo en esos espacios, porque está consagrado que tienen derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la educación. Y nosotros no podemos negarles eso. Aparte que también está consagrado el derecho a la petición, de lo cual nosotros tenemos que hacer uso, tanto para apoyarlos como para orientarlos. Ahí lo que nosotros marcamos de manera clara y concisa es que nosotros no estamos otorgando cartas de posesión. No hay cartas de posesión porque estas se otorgan cuando el particular y los que viven en el espacio físico se ponen de acuerdo.